En Cancún hay espacios públicos que en la actual administración están abandonados o invadidos. El candidato Jorge Rodríguez ha considerado un gran potencial en estos sitios que es importante de aprovechar y convertirlos en espacios seguros de esparcimiento, recreación y práctica deportiva. Es una prioridad fomentar el deporte a través de diversas disciplinas. Además, la juventud tiene la oportunidad de adquirir valores tales como trabajar en equipo, el respeto, igualdad, solidaridad y otros. Por ello, el candidato del PRI a la presidencia de Benito Juárez creará estrategias para fomentar diversas disciplinas deportivas a colonias y supermanzanas y motivar a niños, jóvenes y adolescentes a practicar alguna actividad física. Pero además, Jorge Rodríguez ha prometido convertir los terrenos baldíos municipales en parques y espacios públicos para las personas que habitan en diversas partes de la ciudad y fomentar al aire la sana convivencia y actividad física. Mi nombre es Gabriela Tindal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!